Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Williamson, Massachusetts, pero creció en Ottawa, Ontario. Fue el único hijo del matrimonio entre Suzanne y John Perry, divorciados cuando Matthew no tenía ni un año. El padre de Perry fue un actor conocido como el hombre de los anuncios de All Spies. La madre estaba muy aferrada a la Canadian TV y fue secretaria de prensa del primer ministro, Pierre Trudén. Sus padres se divorciaron antes de su primer cumpleaños y su madre se casó con Keith Morrison, un periodista televisivo, y con esta nueva pareja tuvo cuatro hijos, Kaitlyn, Emily, Willie y Madeleine. Perry fue criado por su madre en Ottawa, Ontario, y estudió en el Rockcliffe Park Public School y en el Ashbury College. Durante su infancia se mostró particularmente interesado en el tenis. Empezó a jugar a la edad de cuatro años. A los 13, estuvo en el número 2 del ranking de jugadores de Ottawa. Luego de eso empezó a actuar en el séptimo año de la primaria, cuando interpretó el papel de un pistolero en una producción del colegio Ashbury titulada La vida y muerte de Sneaky Fitch. A los 15 años Perry se fue a Los Ángeles para probar su destreza tanto en el tenis como actoral. Vivió con su padre y la mujer de este, Debbie, y su hija Mary. Se preparó para su primer gran partido a nivel nacional de tenis. Desafortunadamente las cosas no le fueron muy bien, por lo que Perry decidió dejar de lado las raquetas y probar con la carrera actoral. En 1985 interpretó el papel de George Gribbs en una producción del Buckley School. A los 16 años Perry tuvo su primera gran oportunidad gracias a una camarera de un restaurante de San Fernando Valley. Ella le dio una servilleta con una nota escrita por un director que había manchado a Perry mientras cenaba. Luego de esto le hicieron un casting y consiguió un pequeño papel en el año 1988 para una película de River Phoenix llamada Una noche en la vida de Jimmy Reader. Si quieren conocer la historia de River Phoenix, les recuerdo que en este canal tenemos subido un video llamado El día que murió River Phoenix, así que los invitamos a verlo luego de este. Después de eso vinieron pequeños papeles en series como Sensación de Vivir, Quién es el Jefe, Autopista hacia el Cielo, Nido Vacío, Enredos de Familia y otras. En 1993 Perry y un gran amigo, Andrew Hill Newman, decidieron escribir su propia serie, Maxwell House, que trataba sobre la vida de unos amigos de 20 años. Lo malo fue que la NBC ya estaba preparando una serie similar llamada Six of One. Esta serie fue más tarde conocida como Friends. En 1994 Perry hizo las pruebas y consiguió el papel de Chandler Bing. Friends se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004. Perry compartió protagonismo con Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, logrando alcanzar fama mundial y llegando a ganar un millón de dólares por cada capítulo durante las dos últimas temporadas. Su personaje Chandler Bing llegó a ser el más querido y cómico de la serie, siendo considerado uno de los personajes más icónicos en la historia de la televisión. El programa le valió nominaciones en los premios Emmy en 2002 por Mejor Actor Principal en una serie de comedia, junto con Matt LeBlanc. Durante su etapa en la serie Friends, Matthew también actuó como invitado en series como Ally McBeal, The West Wing, Wes Crabs, y prestó su voz para un personaje de Los Simpsons. Después de Friends, Perry hizo su debut como director en un episodio de la cuarta temporada de Scrooge. Actuó en la película de TNT, The Ron Clark Story, que se estrenó el 13 de agosto de 2006. En ese film protagonizó a Ron Clark, un profesor de una pequeña ciudad. Recibió una nominación al Globo de Oro, así como una nominación al Emmy por la interpretación. Durante el periodo 2006-2007, Perry apareció en el drama de Aaron Sorkin, Studio 60, On the Sun's Trip. En 2006 comenzó a filmar NAMM, una comedia dramática sobre un escritor con depresión crónica. La fecha de la película fue pospuesta varias veces, pero finalmente fue lanzada en DVD el 13 de mayo de 2008. También apareció en Sexual Perversity en Chicago, creada por David Mamet en Londres. En 2009 protagonizó la película Seventeen Again, representando al mayor Mike O'Donnell. Joe Tan decidió no dar luz verde al piloto llamado The End of Steve, una comedia de humor negro protagonizada, escrita y producida por Peter Tolland y Perry en esos años. En 2009, una nueva serie creada por Matthew Perry llegó a manos de la ABC. Según The Hollywood Reporter, se basaba en una idea original de Perry y estaba escrita por él. Así como por Alex Barnum y Mark Firek, quienes eran asignados como los productores ejecutivos. En enero de 2010, se anunció finalmente que la ABC aceptó lanzar esta serie llamada Mr. Sunshine. También se reveló que el proyecto era una comedia de una sola cámara y con Perry como un hombre que sufre una crisis debido a que tiene 40 años. La serie fue cancelada después de una temporada de 13 capítulos. En el año 2012 se estrenó una nueva serie llamada Go On, una comedia con Matthew como actor principal en el papel de Ryan King, un comentarista de radio que tras perder a su mujer en un accidente de auto, acaba en un grupo de terapia que le ayuda para poder volver a ser él mismo y recuperar así su trabajo como comentarista. Courtney Cox apareció como invitada en un episodio. Luego de la primera temporada, la cadena NBC decidió cancelarla. En 2014 volvió a coincidir con Courtney Cox en la serie Cowart Town. En 2015 actuó nuevamente junto a Lisa Kodro en Web Therapy. En 2015 estrenó una nueva serie, una remake de La extraña pareja llamada The Odd Couple, la cual duró hasta el 2017. Con respecto a su vida personal, Perry informó que salió con Julia Roberts y Jasmine Bled y que estuvo saliendo con una estudiante de moda llamada Rachel Dunn hasta el 2005. También mantuvo una relación con la actriz protagonista del drama Gilmore Girls, Laureen Graham. Perry hizo un programa de rehabilitación de 28 días en 1997 por su adicción al bicodín. El peso del actor fluctuó dramáticamente los siguientes años y una vez bajó hasta 66 kilos. En el año 2000 perdió 9 kilos debido a una pancreatitis. Luego de esto entró nuevamente en rehabilitación en febrero de 2001 para tratar su adicción a los opiáceos, específicamente bicodín y metadona, las anfetaminas y el alcohol. Ese mismo año el actor estuvo en Dallas filmando Sir Benzara con Elizabeth Harley cuando tuvo dolores severos de estómago, por lo que tuvo que llamar a un doctor local quien le aconsejó rehabilitación. Perry entonces voló a Los Ángeles e ingresó al hospital Daniel Freeman en Marina del Rey. En el año 2022 Perry declaró haber gastado 9 millones de dólares durante toda su vida en rehabilitación. En diciembre de 2020 a los 51 años el actor se comprometió con Molly Harwitz de 29, con quien llevaba saliendo desde 2018. El 2 de junio de 2021 Matthew Perry informó sobre su ruptura de compromiso de boda con Molly Harwitz justo una semana después del reencuentro de Friends. Finalmente falleció el 28 de octubre de 2023. Según las primeras noticias fue encontrado ahogado en el jacuzzi de su casa. Esta noticia se encuentra en desarrollo debido a que acaba de suceder, así que prometemos que cualquier novedad que nos encontremos vamos a escribirla aquí debajo en los comentarios. Los invitamos a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones, les dejamos un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y también les pedimos si quieren dejar su sugerencia para posibles futuros videos en este canal. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!